Hola que tal amigos, soy Cristian Nova y nos encontramos en el tercer día de entrenamiento. En esta oportunidad quiero ayudarlos a que trabajemos las abdominales, vamos a hacer un circuito abdominales bien efectivo. Y vamos a comenzar con el calentamiento. Vamos a lubricar las articulaciones, comenzamos con el tobillo. Terminado el calentamiento, vamos a comenzar con un circuito abdominales, vamos a hacer 5 tipos de trabajo de a 20 repeticiones. Vamos a hacer 5 rondas por tiempo. Al finalizar las 5 rondas, hacemos 30 lumbares, una vez finalizado el trabajo, vamos a hacer un buen estiramiento para prevenir las lesiones. Espero que les haya gustado el trabajo que hicimos hoy. Lo más importante es que lo hagamos a conciencia para que puedan ver buenos resultados en su cuerpo. Esto es para todos ustedes, con mucho cariño, desde Nova Team Training Center, para que puedan entrenar desde su casa. Un saludo a todos ustedes y espero que les guste el entrenamiento.